¡Suscríbete! Y para todas las personas que nos sintonizan en esta emisión de Noticiero NBTV, efectivamente hoy en horas de la mañana se llevó a cabo el despliegue de seguridad, esto en conmemoración por la visita a 160 de la excelsa madre de la Divina Pastora, en el lugar estuvo Erick Valles, quien es el secretario general de gobierno del Estado de Lara, así como también el coronel Edilberto León, quien es el director de seguridad y orden público, y también Luis Rodríguez, director de Polvilara. Estos directores hacen acto de presencia a las afueras del pueblo de Santa Rosa para informarle a cada una de las personas que ya la seguridad en Marquisimeto se ha desplegado a lo largo y ancho de la ciudad, los 7.5 kilómetros y todos los alrededores de la ciudad, para que esta procesión sea una de las más seguras. El coronel informaba que son más de 1.600 efectivos de seguridad que estarán desplegados a lo largo y ancho de la ciudad. También hacía referencia que en esta procesión se ha realizado un trabajo mancomunado con la policía municipal, la policía estadal, la Guardia Nacional Bolivariana, como en días anteriores habíamos conversado, la Guardia Nacional y el Ministerio de Interior y Justicia ha apoyado mucho en lo que es la organización y la seguridad. Lo que será la procesión número 161 de la Excesa Madre de la Divina Pastora. De igual manera, el coronel Edilberto León hacía unas recomendaciones muy importantes al momento de que las personas se acerquen a lo que es la procesión número 161 de la Excesa Madre. Sonará un poco tedioso, o lo habríamos repetido mucho, pero el coronel decía que es de suma importancia que cada uno de los feligreses acaten estas normas, como lo es no llevar velas encendidas a lo que es el santuario de Santa Rosa, como también no llevar paraguas. Los niños que deben estar identificados, las personas mayores, no llevar mascotas a lo que es la procesión de la Divina Pastora. Y así un número de recomendaciones que la podrán ampliar en la www.noticiasarticimetro.com, donde hacía referencia también el Edilberto León, que se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas desde el día de hoy a las 12 pm, es decir, que ya entró en vigencia lo que es la prohibición de bebidas alcohólicas en lo que es el municipio de Iribarren, Malavestinos, Simón Plana y Morán. También se prohíbe el porte de armas y los carros de carga pesada no pueden transitar por las principales vías de la ciudad. El coronel decía que ellos deben pasar por lo que es la circunvalación para que de esta manera no pueda obstaculizar lo que serían las principales vías de la ciudad, Enrique. Alberto, sabemos que están desplegados los cuerpos de seguridad en toda la ciudad, pero ¿cuáles son esos puntos donde existe o existirá mayor resguardo policial? El coronel hacía referencia que son 11 puntos desplegados a los 7.5 kilómetros de lo que se ha recorrido en la Divina Pastora. El coronel hacía referencia que uno de esos puntos estará en el pueblo de Santa Rosa, otro estará en lo que es la prefectura del pueblo de Santa Rosa, otro en el Tuna, Lara con Leones. Y hacia lo largo y ancho de lo que será el recorrido de la excelsa madre, la Divina Pastora, también estará en la plaza Macario Yepes, tendrá uno en la Vargas con Venezuela, Valgas con Morán, Venezuela con Morán, y así hasta llegar a la catedral. Son 11 puntos que estarán desplegados por todo este recorrido de la excelsa madre, la Divina Pastora de Enrique. ¿Cuáles son esos puntos de contacto donde los ciudadanos pueden acudir justamente para denunciar cualquier hecho irregular que se pueda presentar durante la procesión o cualquier emergencia? El 171 está a disposición de cada una de las personas que deseen hacer alguna denuncia, pero los efectivos de seguridad hacía referencia el coronel, el director de Polilara, que ellos estarán dispuestos para atender cada una de las denuncias, estarán muy atentos a lo que será la seguridad por parte de estos cuerpos de seguridad, recordando que van a trabajar de una manera mancomunada todos los cuerpos de seguridad del Estado Lara, Enrique. Nos agradecemos a nuestro compañero Alberto Díaz que nos trae información referente a la visita 161 de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto. Él señalaba que 1.600 funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad del Estado estarán desplegados en toda la ciudad para garantizar justamente la seguridad y el buen desarrollo de esta procesión. Nosotros hasta ahora avanzamos con más noticias. Les contamos que la presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda, Angélica Peña, informó acerca de los actos vandálicos realizados luego de ser colocadas algunas esculturas alusivas a la Divina Pastora en el paseo de la devoción. Peña expresó que las esculturas fueron colocadas en la madrugada y que pasada aproximadamente una hora, estas habían sido decapitadas y arrancadas de su base. En la noche de ayer fueron colocadas unas esculturas como parte de lo que es nuestra vitrina urbana Paseo la Devoción. Estas esculturas son alusivas a todas estas personas que hacen o acostumbran a acompañar a la Divina Pastora en la procesión. Estas esculturas fueron colocadas en la madrugada y asumimos que en una hora fueron objeto de actos vandálicos o sabotaje porque no duró ni siquiera una hora en el lugar. Ellas fueron arrancadas desde la base y golpeadas hasta les quitaron los brazos, las trataron de decapitar y actualmente están en el taller tratando de ser reparadas para nuevamente colocarlas. Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía señalando que debe existir más conciencia y respeto, pues todo lo elaborado dentro de la región es para el disfrute del ciudadano, quien reporta a Diane Salas. Seguimos en materia regional. Es que Carolina Espina, ella es directora de la AMTT, aseguró que con motivo de la visita 161 de la Divina Pastora se estará ejecutando un plan de cierre de calles y avenidas. Veamos. La alcaldía del municipio Iribarren, a través de Movilidad BQTO, estará ofreciendo este plan de cierre a fin de ofrecer mayor seguridad a los peatones que estarán circulando en la procesión. La alcaldía del municipio Iribarren, a través de sus entes de infraestructura, tales como en este caso Movilidad BQTO, ha dispuesto un plan de cierre de calles y avenidas a propósito de la visita número 161 de la Divina Pastora. En este caso, pues, hemos explicado todo lo que va a ser el recorrido de la Virgen, lo que tradicionalmente hace desde Santa Rosa hasta la Catedral, saliendo de Santa Rosa, tomando toda la Avenida Lara hasta la Plaza Macario Yepes, donde siempre es objeto de un homenaje. Luego toma la Avenida Morán y luego la Avenida Venezuela hasta llegar a las inmediaciones de la Catedral, donde posteriormente se ofrecerá la misa. La Movilidad BQTO o AMTT ha dispuesto puntos de control y puntos de cierres de calles, donde estamos haciendo un llamado a la ciudadanía a que cumpla con lo establecido en los puntos y no sean los peatones, sean objetos de atropello por parte de los conductores. Los exhortamos a que tomen las vías alternas, asimismo el transporte público, que tome las vías alternas en caso de que exista alguna contingencia, pues, para que pueda llegar a los sitios de los centros de salud. Estamos contando con seis puntos de atención al ciudadano, donde va a haber hidratación, atención médica, y van a estar debidamente identificados, pues, que son puntos de la Alcaldía de Iribarra, donde todo nuestro personal va a estar abocado en esa zona, y van a estar atendiendo y ayudando, pues, a todo lo que es la atención pública en estos puntos. También quería destacar, pues, que la Movilidad BQTO, desde el mes de diciembre, se encuentra demarcando las principales calles y avenidas por donde ha estado el recorrido, en Santa Rosa, con la demarcación del pueblo y sus adyacencias, igualmente trabajando conjuntamente con Habitat BQTO, que es el INVI, con EMICA, con obras BQTO, a los fines de presentar, pues, la mejor imagen de la ciudad, en este caso, completamente, pues, limpia, igual con Imaubar, con las cuadrillas de Imaubar, una ciudad limpia, demarcada, a todo lo largo de esta vitrina urbana que se llama el Paseo de la Evoción, que está presentando en este momento su mejor rostro y sus mejores condiciones para todas las personas que lleguen a la ciudad. Posteriormente, indicó que para esta manifestación de fe estarán a la disposición de los perigreses 50 autobuses para su traslado a Santa Rosa. Asimismo, señaló que estas unidades saldrán desde el terminal de pasajeros a partir de las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana, quien reporta a Diana Salas. Momento de hacer una pausa. En breve, más noticias. No se aparte. Momento de hacer una pausa.